Hola que más youtubers, bueno aquí tenemos el Samsung Galaxy Yon 6310 En este corto video les enseñaré como añadir widgets a este teléfono En un video anterior les enseñé como eliminarlos, por eso como verán En este momento no hay ningún widget, únicamente creo que está este widget que es de búsqueda de Google Vamos a eliminarlo rápidamente, lo dejo hundido, lo llevo a la basura Instalar widgets en este teléfono es muy sencillo, pero antes los invito a suscribirse a mi canal Lo pueden hacer fácilmente dándole clic acá abajo donde dice suscribirse Y de esa manera estar al tanto de mis videos, dame preguntas, comentarios o sugerencias Instalar un widget, para instalar un widget hay dos opciones Una opción viene del sistema operativo pasado, que es dejar hundido el botón sobre la pantalla Y de esa manera me sale esta opción de aplicaciones y widgets Y normalmente va a salir aquí la opción de widgets, en el caso de que no Es porque estamos en la ventanilla de aplicaciones Estamos en la ventanilla de aplicaciones, pasamos aquí a widgets Y buscamos cual nos guste más Hay muchas opciones que ustedes pueden utilizar y probar por su propia cuenta Yo básicamente instalaré dos, para no hacer este video muy rápido, muy largo Intentemos este marco Dejo el botón hundido y lo arrastro donde quiera Le digo que me muestre aleatoriamente las imágenes que hay en el teléfono Vamos a añadir otro widget aquí, de reloj Utilizando el otro método, el otro método es Ingrisando a través del botón de aplicaciones Normalmente estamos aquí a aplicaciones, pasamos aquí a widgets Y buscamos de pronto el de reloj despertador Vamos a ver donde está Alarma Y lo pegamos por ahí Y así fácilmente podemos de pronto configurar una alarma Sin tener que estar buscando el reloj Eso fue todo por este video, muchas gracias por ver este video Los invito a suscribirse a mi canal ¡Gracias!